¿Qué es el término de agricultura climáticamente inteligente? ¿Qué es el término de agricultura? ¿Qué ha tenido un buen éxito pero que todavía tiene que ser una buena puerta de entrada para debatir de cuáles son los modelos más performantes con respecto a sus varios objetivos? Definitivamente hay que promoverlo más porque es un término relativamente nuevo y al menos en mi país Guatemala es un término conocido por un grupo muy limitado de personas. Este año se ha empezado ya a hablar más del tema precisamente porque tuvimos un taller al respecto, pero especialmente entre los agricultores es un término que habría que definitivamente promover. Desde el punto de vista conceptual, la agricultura climáticamente inteligente aporta tres bases fundamentales. Una de ellas es la seguridad alimentaria que nos habla acerca del incremento de la producción y productividad, lo que es la adaptación de los sistemas agroecológicos. Y el tercero, la mitigación que combinando estos tres elementos básicos hacen que la agricultura climáticamente inteligente sea una de las herramientas para enfrentar adecuadamente el cambio climático. En general, la agricultura sostenible y la agricultura ecológica han enfatizado las bondades de la producción basada en estos enfoques en términos de, por ejemplo, la conservación de los suelos, el mantenimiento de la calidad del agua. De hecho, también hay experiencias importantes que han demostrado resultados en términos de rendimientos y de productividad, pero este tipo de agricultura aporta elementos no solo novedosos, sino también fundamentales en el sentido de que combina simultáneamente objetivos de seguridad alimentaria, de adaptación al cambio climático y también de mitigación al cambio climático. Que posiblemente la agricultura ecológica o la agricultura sostenible lo hayan estado haciendo en la práctica, pero que no necesariamente lo han evidenciado o lo han visibilizado, como si posiblemente lo hace la agricultura climáticamente inteligente. Para mí, la agricultura ecológica o lo que también se nombra agroecología es una solución muy importante que puede ser agricultura climáticamente inteligente. Entonces, agricultura climáticamente inteligente es como un reto de tratar de ser win-win-win, ganante-ganante-ganante en productividad, resiliencia y mitigación del cambio climático. Y en esto es solo una ambición y los modelos como agroecología pueden ser una buena respuesta para resolver los tres retos a la vez. Sí, la ventaja de este nuevo concepto es la integración de los procesos, porque básicamente estamos hablando no solo de mejorar la productividad, sino hacerlo de una forma que no contamine más en términos de gases de efecto invernadero y a la vez hacer una agricultura que esté mejor adaptada al cambio climático. Entonces, me parece que lo novedoso es eso, la integración de los tres conceptos, porque en efecto ya se trabaja y se ha trabajado por varios años las líneas de adaptación, de mitigación, de productividad, pero en forma más independiente. Y lo importante ahora sería integrarlo todo en un solo proceso. Yo diría que la agricultura climáticamente inteligente, si bien es cierto que tiene principios de la agricultura ecológica, busca mejorar la productividad y actuar justamente para mitigar los efectos del cambio climático y además reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es una de las novedades que tiene. Sí, este es un tema que en Honduras se está impulsando como un tema de puerta de entrada para las negociaciones. Impulsar la agricultura climáticamente inteligente es de la prioridad para el país actualmente. No necesariamente, más que todo el concepto, porque es un nuevo concepto, en muchos países y particularmente en Nicaragua ya está siendo aplicado, aunque no conscientemente, porque muchas iniciativas y proyectos aplican el concepto de adaptación, de mitigación en menor medida, pero el concepto de seguridad alimentaria es un concepto en el cual en todas las iniciativas está presente. No necesariamente es el ingreso a lo que serían las convenciones de cambio climático, sino que más bien un aporte y una herramienta más a lo que significa enfrentar el cambio climático a nivel global. Estoy seguro que para Centroamérica sería una buena puerta de entrada para sus contribuciones, a la vez con adaptación, pero también con mitigación basada en adaptación para las negociaciones internacionales. Pero tengo también la impresión de que este debate sobre cuál es la agricultura climáticamente inteligente puede ser una oportunidad para los países de Centroamérica y para la región misma de debatir entre sí el nivel nacional de la transformación del sector agrícola y del sistema alimentario. Entonces, utilizando las negociaciones internacionales sobre cambio climático para influir en sus propios debates nacionales sobre las políticas agrícolas y alimentarias. Sí, yo creo que sí. Definitivamente hay que resaltar que nuestros países centroamericanos una de sus mayores vulnerabilidades la tienen precisamente en el área de agricultura. En parte porque hay mucha agricultura de subsistencia que depende de la lluvia y la lluvia es uno de los temas que más está variando en la región. Entonces, los agricultores están sufriendo mucho, especialmente por el inicio tardío de las lluvias y eso repercute en problemas de seguridad alimentaria, problemas de pobreza. Así que definitivamente el tema para el área representa un tema de seguridad humana que debería de ser resaltado en las negociaciones de cambio climático. Yo diría que sí, pero que dentro de este marco de la agricultura climáticamente inteligente habría que escoger estrategias claras y no simplemente tratar de venderlo como un paquete, sino identificar, como le decía, estrategias específicas, cuantificables que permitan ser negociables. El abordaje en Honduras se ha priorizado a través de las comunidades, porque el involucramiento de las comunidades en los temas de gestión territorial, que es un tema de Honduras, se quiere hacer territorios climáticamente inteligentes, eso significa comunidades inteligentes, y la apuesta por el Ministerio de Ambiente, que es quien lleva el tema de ambiente y cambio climático en el país, es hacer de Honduras un territorio climáticamente inteligente. El papel de las comunidades en este tipo de esfuerzos es fundamental, y de hecho en toda la región existe un abanico relativamente bastante amplio de experiencias exitosas de este tipo de agricultura, pero obviamente luego de varios años de muchas experiencias comunitarias es evidente que se necesitan nuevos marcos de política que les potencien, que les incentiven de modo que estos sean procesos mucho más masivos y dejen de ser experiencias puntuales o como lunares o parches, digamos, en un contexto en donde se sigue haciendo agricultura convencional, pero eso significa contar con marcos institucionales que les fomenten, que les promuevan, que les apoyen, y aquí estamos hablando de un papel clave en términos de los entes gubernamentales. Yo creo que sí, la escala de la comunidad es súper importante, pero no puede considerarse solo, es decir, es más bien el considerar varias escalas, desde el nivel nacional hasta el nivel de la comunidad, e inclusive, por supuesto, el nivel del actor mismo, de la finca, digamos. Pero, y me parece que son esas diferentes escalas que se deben de tomar conjuntamente. Por ejemplo, en la adaptación al cambio climático hay elementos que son súper importantes, que son sistemas de alerta, todos los sistemas de pronósticos, y eso necesariamente tiene que hacerse a nivel nacional, es difícil hacerlo a nivel de comunidades. En cambio, se tiene que tener sistemas de interpretación de esos pronósticos a nivel de comunidades, porque un pronóstico en sí no te permite tomar decisiones sobre siembra, sobre esas cosas. Entonces, es por eso que yo creo que el encadenar esos diferentes niveles es súper importante. Me parece que definitivamente no puede ir solo a nivel de comunidad, porque en la comunidad tú te vas a encontrar de todo tipo de actores. Esto más bien me parece que tiene que ser una política de gobierno que implemente, oriente a las comunidades, y que desde allí, en consenso, se logren buscar soluciones y ponerse de acuerdo para poder afrontar todo este tipo de retos, producto del cambio climático que ahora mismo tenemos. Estos retos definitivamente tienen que ser con varias aristas, ¿no? Ya que hablamos de adaptación, en donde las mismas son estrategias que deben de crearse, definitivamente tiene que ser algo mancomunado. Autoridades con la comunidad. Yo diría que las comunidades son importantes porque el cambio climático indudablemente va a golpear más a los pequeños productores y a las comunidades, son definitivamente más vulnerables. Pero eso no significa que no se deba también pensar en los grandes actores, que justamente también van a necesitar ser adaptados o adaptarse, y debe haber en todo caso un proceso de acompañamiento a lo largo de toda esta evolución. El financiamiento debe de venir de la empresa privada, la sociedad civil. En la medida en que las prácticas agrícolas de las comunidades, de productores, pequeños, medianos, incluso grandes, digamos, están aportando ya no solo productos agrícolas, alimentos, materias primas, sino que al mismo tiempo están contribuyendo con objetivos de mitigación que tienen impactos globales y que tienen beneficios globales, en esa medida es totalmente válido, digamos, que este tipo de actividades que reducen emisiones de gases de efecto invernadero sean compensadas de alguna forma a través de distintos mecanismos, no únicamente los tradicionales esquemas de pago por servicios ambientales, que son bastante conocidos, sino también a través de otras modalidades de compensación que pueden incluir, entre otros, asistencia técnica, apoyos en canales de comercialización, fomento de plataformas de negociación y de creación de consensos en los territorios, apoyos a las propuestas de desarrollo territorial también, es decir, hay diversos mecanismos que pudiera emplearse y que tienen sentidos para las comunidades. Lastimosamente se ha tendido a pensar únicamente en los mecanismos monetarios como los pagos por servicios ambientales, pero hay gran diversidad de opciones que pueden apoyar estas experiencias. Ok, entonces yo creo que en esas negociaciones sobre mitigación hay un principio que se aceptó desde hace muchos años, que es de responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, que todos los países tienen responsabilidades pero no son las mismas, es decir, la mitigación es asunto de todos, ese es el primer punto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a nivel de acciones de mitigación es evidente que tiene que haber financiamiento que ayuden a países más vulnerables a tomar esas acciones de mitigación, porque el problema principal de estos países son problemas que están relacionados con adaptación y no con mitigación, pero también tiene que tomar acciones hacia la mitigación. Y si estas acciones son efectivamente sostenibles, quiere decir que después de financiamiento digamos iniciales que muestren que hay acciones, y es lo que estamos trabajando en ese taller, que hay acciones que permiten facilitar al mismo tiempo la adaptación y la mitigación, después de estos financiamientos iniciales, tienen que ir financiamientos digamos mucho más sostenibles, mucho más nacionales, mucho más locales que permiten proseguir esas acciones, si no, no serán sostenibles mucho tiempo, eso es lo que me parece. No, definitivamente el cambio climático nos está afectando a todos, y es obvio que se entiende y se está claro que las organizaciones internacionales tratan de impulsar todo este tipo de medidas de mitigación. Sin embargo, soy del pensar que el financiamiento debe venir a doble vía, tanto por el gobierno como también por las organizaciones internacionales, ya que los gobiernos y más que nada a nivel de nosotros la región, que somos un área en vía de desarrollo, hay tecnologías que nosotros aquí no las manejamos y que son costosas, por ello es que lo contrario de estos países, grandes países, grandes potencias, que allá es muy fluida este tipo de tecnologías, este tipo de financiamientos, me parece que sería en gran medida que fuera a nivel internacional, que pudieran aportarnos tanto el financiamiento como la tecnología, pero todo monitoreadamente. Soy del pensar que no debe ser algo en donde ahí te va el financiamiento, te va la tecnología, pero no se monitoree, porque el dinero o el financiamiento puede ir para otro lado y nos llene el cometido primordial, que es el cambio climático, que nos está molestando a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!